¿Qué es el magistrado Ricaurte? El Consejo Superior de la Judicatura, de la Sala Administrativa. Entonces nosotros consideramos, junto con otros ciudadanos y ciudadanas, que esa elección violaba el artículo 126 de la Constitución, que es una norma muy sana, que busca combatir el amiguismo y el nepotismo en la administración pública, y que establece que ningún funcionario, salvo en casos de carga administrativa, pero que ningún funcionario puede nombrar a familiares de aquellas personas que fueron competentes para intervenir en la designación de este funcionario. La norma no habla directamente de que uno no puede nombrar a quien lo nombró, sino que uno no puede nombrar al tío, a la prima de quien lo nombró. Y nosotros lo que argumentamos es que si a uno le está prohibido nombrar al primo de a quien me había nombrado, pues con mayor razón está prohibido nombrar a quien me nombró. Y ese fue como el eje de la demanda y del argumento del Consejo de Estado para anular la elección del magistrado Ricaurte. O sea que es, digamos, una buena decisión para limitar el alcance del amiguismo en la administración pública en general y en las altas cortes en particular. Yo creo que tiene una implicación política general y una implicación jurídica específica. La implicación jurídica específica es que con este precedente no deberían existir nuevos casos como los de los magistrados Ricaurte y Munar. O sea que personas de una corte se hagan elegir para otro cargo con base en los magistrados que ellos habían contribuido a nombrar. Es decir, que esa especie de intercambio de favores de yo participé en su nombramiento, ahora usted ayúdeme en mi nombramiento, eso ya no va a ocurrir. Entonces esa es como la consecuencia jurídica. La consecuencia política más general es que muestra que hay al menos una corte del Consejo de Estado que está reaccionando a esas prácticas indebidas y está dando un mensaje jurídico y político importante de que las cortes deben recobrar su dignidad y no deben prestarse a esos juegos, sino que cuando uno llega a un alta corte es para terminar una carrera y que por un cierto uno termina superior y no debe aspirar a que lo nombren en ningún otro cargo público.